Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Y a que chillan, a los Pumas señalan arbitraje a favor del Seattle Saunders en la Leeds Cup. El árbitro central estadounidense, Joe Dickerson, es señalado de perjudicar a los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX en su encuentro frente al Seattle Saunders de la Mayor League Soccer, MLS, en las acciones de los octavos de final de la Leeds Cup 2024. Fue a través de las redes sociales donde aficionados y prensa mexicana señalaron al silbante central de perjudicar a los universitarios, tras marcar un polémico penal a favor del Seattle y no marcar otro para el equipo del director técnico argentino Gustavo Lema, pues Roldán de Saunders FC, si se ve que levanta el codo y no marcan penal, ahora es más dudosa la infracción de Pumas MX y les marcan pena máxima. Así, el arbitraje señaló Paco Montes de Fox Sports. La polémica falta no marcada a favor de Pumas Unam fue una supuesta infracción de Roldán, que el silbante Joe Dickerson decidió no marcar, apoyado por el VAR para minutos. Después, sí dar por válido el penal contra Magallán, que le costó el 2-0 a favor del Seattle Saunders. Desde la primera edición de la Leeds Cup, que se ha señalado el favoritismo del arbitraje hacia equipos de la MLS, siendo esta una vez más que se suman a las polémicas, tras caer Pumas Unam y consumarse un fracaso más para la Liga MX en este torneo internacional. Por otro lado, se va Gustavo Lema. Directiva de Pumas Unam ya definió el futuro de su director técnico. Los Pumas de la Unam fracasaron de manera rotunda en la Leeds Cup 2024, añadiendo este traspié a la lista particular del entrenador argentino Gustavo Lema, que no ha podido dar el 2 de pecho desde que se quedó al frente del equipo en diciembre del 2023. Cuando Antonio Mohamed decidió dejar el equipo aún con contrato vigente, pese a comenzar de gran forma el apertura 2024 de la Liga MX. El antecedente del desabrido clausura 2024 donde cayeron en cuartos de final contra Cruz Azul y este nuevo fracaso en la Leeds Cup 2024, tienen con dudas a la directiva Aurea Azul respecto a la continuidad de Lema, la cual no estaría en peligro para la reanudación del torneo, pero tampoco están convencidos de extender su estadía en el banquillo universitario. De acuerdo al reporte de Fútbol Total, a Gustavo Lema le quedan solo 4 meses de contrato con los Pumas de la Unam, por lo que para convencer a la directiva de una renovación tendría que presentar una mejora notable respecto a su anterior torneo, sobre todo en las formas de clasificar en el semestre pasado. Pumas llegó a cuartos de final, pero lo hicieron por la vía de play-in, por lo que evitar la reclasificación es uno de los primeros objetivos de Lema para convencer a los dirigentes universitarios. Cabe recordar que en Pumas se viene una larga sequía de títulos, pues no son campeones desde el clausura 2011 y no se meten a una final desde el Guardianes 2020, cuando cayeron derrotados ante el Club León. Por último, la razón por la que Miguel Herrera vería con buenos ojos entrenar a Pumas. Miguel Herrera es uno de los entrenadores más cotizados en el fútbol de México, pues su nombre suena cada que algún equipo está en crisis de resultados o se queda sin técnico. Por esa razón, en más de una ocasión se le ha ligado con los Pumas de la UNAM. El piojo quedó fuera de Cholos en Tijuana, debido a que los resultados no fueron los esperados. Solo ganó un partido en el clausura 2024 y fue asesor de su cargo. Ahora está en su faceta como comentarista deportivo de Fox Sports, en lo que encuentra un nuevo equipo. Con la eliminación de Pumas en la League Cup 2024, Gustavo Lema comienza a tambalearse y surgen los candidatos para poder tomar las riendas del equipo. Uno de ellos es Miguel Herrera, quien está disponible en estos momentos. Además, hay una razón por la que el entrenador de 56 años buscaría dirigir a un equipo de la capital del país, ya que según el sitio Juan Futbol por el nacimiento de su nieto, Herrera tendría como prioridad dirigir en la Ciudad de México, por lo que Pumas sería un equipo que vería con muy buenos ojos en caso de que soliciten sus servicios. Lo cierto es que a Gustavo Lema le quedan 4 meses en Pumas de la UNAM. El torneo de apertura 2024 sería el último que se muestre al frente del cuadro felino. Luego de lo sucedido en la League Cup y en caso de volver a tener malos momentos en el torneo local, prácticamente tendría sentenciado su adiós. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.